Yo les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Ores de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este día sábado 27 de mayo de 2017. Estamos con el Salmo 79, le llamaremos al devocional de hoy, la realidad de las pruebas. Lamento por la destrucción de Jerusalén, Salmo de Asaf, así dice el título en la Biblia. Es un Salmo que trata el tema más socorrido de los Salmos. Se parece mucho al Salmo 74, por cierto, algunos piensan que es el mismo con una cierta variación. Y se parecerá mucho a los que leeremos más adelante que son del mismo tema. Maneja un problema teológico que nos confronta a todos los seres humanos. Se trata de una pregunta existencial, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Es un problema para los que creemos en Dios. Los ateos no tendrían por qué preguntarse estas cosas. Los que no conocen a Dios, su misericordia, su gracia, tampoco tienen crisis al respecto. Si sufren, dan por hecho que se lo merecen. Pero los que seguimos al Señor, los que procuramos obedecerlo y sabemos de su misericordia, su gracia y sus promesas, sí nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando estamos en problemas? Es probable que se trata del Salmo que habla, se trata de algo acontecido en Jerusalén en el año 587 a.C. El pueblo se había apartado de Dios, sus dirigentes habían practicado la idolatría, habían sido infieles y habían arrastrado a todo el pueblo con ellos a la apostasía. Por lo tanto, fueron castigados. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, los utensilios inmobiliarios del templo fueron secuestrados y usados para cosas diferentes en relación a los cultos paganos. Y la nación que Dios había escogido, la nación que Dios protegía, estaba en ruinas. Y el pueblo de Dios vencido, apresado y algunos esparcidos por donde quiera. Y es entonces que se preguntaban ellos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que nos protegía en el pasado? El que hizo que un adolescente venciera a un gigante, el que con un grito nuestro destruyó las murallas de Jericó, el que con 300 hombres venció a los madianitas, el que sacó intactos del horno del fuego a un trío de valientes, ¿dónde está el que cerró la boca de los leones en el foso? Porque en ocasiones parece que el mal tiene el sartén por el mango y los que queremos obedecer a Dios, aparentemente nos va peor, nos va mal en la vida. Ahora, introduje aquí varias escenas de la intervención de Dios maravillosa, de eventos incluso posteriores al suceso, pero me parece que era bueno aplicarlo para nosotros, porque usted y yo nos preguntamos eso, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el que caminó sobre las aguas? ¿Dónde está el que resucitó a Lázaro cuando sufrimos? Ahora, déjenme decirles, debemos anticipar una enseñanza que el Salmo nos dará a través de la lectura de todo el Salmo, cosa que no haremos el día de hoy o solo leeremos unos versículos, los primeros. Pero el Salmo completo nos dice que Dios nos permite vivir momentos difíciles en la vida para hacernos más real la experiencia de la fe, así como lo oye. Bueno, ¿cómo dice el que está dormido o cree que está dormido o está teniendo una experiencia y piensa que es una experiencia tan rara, tan diferente, que tal vez está dormido? Y entonces, ¿qué dice a los demás? Pellízcame, ¿no? Bueno, el pellizco es un dolor, ¿no es cierto? El pellizco es un dolor que puede hacernos despertar o puede hacernos entender que aquello es realidad. Bueno, me parece que usted y yo debemos entender las tribulaciones, los dolores, los problemas, nos hacen real la vida. Déjenme decirlo de esta manera para que entendamos, porque es la primera enseñanza del Salmo. Las tribulaciones son reales y hacen real la vida. Intensifican la experiencia de vivir. Dicen así los versículos 1 al 4. Somos afrentados de nuestros vecinos, encarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. O en nuestros alrededores. El hombre sediento del desierto que pide papas fritas. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Era un anuncio de televisión y venía un hombre por el desierto caminando, los labios secos como yo aparentemente los tengo ahora, también tengo mucha sed. Venía sediento, angustiado, seguramente tenía días en el desierto sin beber agua. Entra a una cantina de esas del viejo oeste de antes empujando las puertas, se para en la barra y la persona que está por despachar le pregunta la limonada, una cerveza, una agua quiere y él dice no, deme unas papas fritas. Y luego le dan unas papas fritas y apenas se las podía comer. No podía porque ni siquiera tenía humedecida la boca. Se le hacían nudo ahí las papas secas. Y luego decía ahora sí y pedía un refresco que se anunciaba en ese anuncio y decía la voz en off ahí del anuncio decía cuando tengas sed, hazla más intensa. Y luego decía pues que se refrescara uno con aquel refresco que según ellos era el único que quitaba la sed realmente. Bueno, pues las pruebas, las dificultades intensifican la experiencia de vivir. Muchos cristianos quieren vivir en un sueño triunfalista, como si todo estuviera bien aunque no sea así. Las pruebas hacen más intensa la vida y hacen más real la fe, hacen más real la protección de Dios, hacen más real su misericordia. No neguemos entonces las tribulaciones con pretensiones triunfalistas. No es cierto que algunas personas son tan triunfalistas que niegan toda tribulación, niegan los dolores, niegan las dificultades. Y cuando les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué contestan? En victoria, hermano. Rara vez alguien nos dice, de la patada. Rara vez alguien nos dice, estoy mal, muy mal, estoy en fracaso. Rara vez alguien dice eso. Porque creemos que incluso no es de cristiano sufrir, pero sí es de cristiano sufrir. Las tribulaciones, los problemas, el dolor y las tragedias de la vida son reales. La llamada ciencia cristiana, que no es ni cristiana ni es ciencia, es una herejía. Son esa clase de personas que creen en muchas cosas. Pero déjeme decirle, una de las cosas que creen es que todo está en la mente, que todo está en el pensamiento. Ellos dicen que nada existe, que las enfermedades no existen, que solo están en nuestro pensamiento. Un cierto cienteólogo de esos le preguntó a su empleada, que llegó un día tarde, le dijo, oiga, chuchita, o con se llamara, ¿por qué llega tarde? Ella dice, es que mi hermana está enferma. Y el tipo le dice, no, su hermana no está enferma, la enfermedad está en la mente, ella cree que está enferma, pero no está enferma realmente. Dígale, dígale, que no crea que está enferma, que entienda que está sana y que estará sana. Bueno, la mujer siguió faltando y un día, no fue por tres días. Y entonces el hombre le dijo, oiga, después de eso, ¿por qué faltó tres días? Y dijo, bueno, es que mi hermana sigue creyendo, pero ahora cree que está muerta. Y si no la sacamos de ahí, pues la enterramos. Es absurdo eso de que todo solo está en la mente y de que si nos concentramos y creemos algo, sucede ese algo. La tribulación, el dolor, la enfermedad, los problemas son reales. La matanza en Jerusalén fue real, los muertos de verdad se murieron, la sangre derramada fue una historia verídica. Algunos creen que si sufrimos y lloramos no somos muy espirituales. Hay de ti si lloras, le dijeron a una hermana cuando se le había muerto su mamá. Yo le dije, hay de usted si no llora. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Los problemas son reales y vale la pena que seamos muy conscientes de ellos para que los enfrentemos entre todos. Pero el Salmo nos declara una cosa en el versículo 5, que es la mejor conclusión que podemos dar a esta sección, a este devocional. Dice el versículo 5, Le pregunta a Dios, Dios, ¿vas a hacer algo al respecto contra nuestros enemigos? Déjeme decirle, hermano, entonces, el dolor, la tribulación, las crisis, las enfermedades, los fracasos, las tragedias son reales, pero Dios es más real aún que todo eso. Y su misericordia es real, y su poder es real, y su juicio sobre los que nos persiguen es real, y su ira sobre el mal es real. Así que, podemos hacer que nuestra oración sea real, que nuestra esperanza y fe en él sea real, que nuestra confianza en su intervención sea real. El salmista se queja, pero se queja delante de Dios. No se queja delante de los gobernantes, ni delante de los ombudsman de los derechos humanos, ni delante de sus padres o maestros. Se queja delante de Dios porque sabe que Dios es real, y sabe que orar, tener fe y esperar en Dios es real. Mi nieto Leonel, igual que su padre, sabe mucho y disfruta las historias de caballeros. Le emocionan las espadas, la historia de la espada en la piedra y los caballeros de la mesa redonda, etc. Tiene algunas espadas de madera, de plástico y hasta de cartón. Yo tengo un par de espadas medievales, reales. Una de ellas es réplica de la del mío Cid, y otra es réplica de la del rey Arturo. Cuando mi nieto las descubrió en el lugar donde las tengo, estaba fascinado, y no dejaba de decir, bubu, estas espadas son de verdad. Y a todo el que llegaba a la casa le mostraba las espadas, apenas las podía, y les decía, no son juguete, son de verdad. Así como un niño puede saber que una espada es un juguete, o es real, nosotros debemos saber que las tribulaciones son reales. Pero la presencia de Dios en nuestra vida es aún más real. Confiemos en Él, descansemos en Él. Espero que esto sea útil para usted, y me encantaría encontrarme en el día de mañana. Hasta pronto.